Puede ver como Piqué está regañando a los pequeños e incluso se ve que le levanta la mano a Milan y todo al parecer Pero también hay que pensar, es extraño como... y coger al mismo tiempo Mis hijos cuando los castigo es no tener script de Nutella Tengo dos niños que dependen de mí así que tengo que estar más fuerte que una leona No es ni Playstation ni ordenador ni nada, no tener script de Nutella La Kingsley, torneo creado por Ibai Llanos y Gerard Piqué, llegó a su fin este domingo después de meses de competición y de un éxito sin precedentes La Liga de Streamers celebró su gran final en el Camp Nou, que contó con una asistencia abrumadora Por la ocasión, Gerard Piqué llegó en helicóptero al estadio, acaparando todo el protagonismo Y acompañado por sus hijos Milan y Sacha, dejándose ver relajado y sonriente Ante el impacto mediático que tuvo el evento, la vida personal del exfutbolista del Barcelona volvió a dar de que hablar Principalmente por su relación con Clara Chia, quien también trabajó en la organización de la Liga, algo que muy pocos sabían La joven, que estuvo presente en el escenario deportivo, prefirió mantenerse en un discreto segundo plano Y no eclipsar la fiesta en la que Piqué no ocultó su felicidad Lo que llamó la atención, fue el contraste entre la felicidad de Gerard y el aburrimiento de sus hijos Milan y Sacha Los pequeños incapaces de disimular lo mal que se lo estaban pasando mientras su padre se mostraba de lo más entusiasmado Además Gerard Piqué pareció estar más enfocado en la celebración y los negocios que en sus hijos Cabe mencionar que el catalán vivió otro momento incómodo durante la final Puesto que uno de los raperos que cantó en el show, versionó la famosa session 53 de Shakira Ibiza Rap Incluyendo algunas frases como perdón que te sal, ti y que El ibérico se dedicó a ver su teléfono móvil, mientras el público se reía y coreaba la canción Sin embargo, no todo fue felicidad para el exjugador, debido a que fue captado por cámaras de aficionados El momento exacto en que el catalán regaña a sus hijos e incluso les grita Donde también se observa mirándolo y manoteando al pequeño Milan de 11 años de edad Mientras el pequeño solo lo mira y le responde algo, provocando que el exfutbolista lo siga regañándolo Video que fue publicado por espectadores del partido de la Kingsley en sus redes sociales Muestra a Piqué bastante furioso con los pequeños Dicho video se popularizó rápidamente en redes sociales Por otra parte, señalan la hipocresía del exfutbolista Que hace apenas unos días parecía lanzar un dardo a Shakira por haber llevado a los niños a su entrevista con Jimmy Fallon en Nueva York Donde la colombiana cantó junto a Bizarrap su music session 53, el famoso tema plagado de directas El catalán, poco después, manifestaba en una entrevista que cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacerlo mejor para sus hijos Se trata de protegerlos, ese es el trabajo de todos los padres con los niños En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre Adicionalmente, se difundió en las diferentes redes sociales una fotografía de la relacionista pública Junto a todo el equipo de trabajo de Cosmos, principal empresa del exdefensor, en el Camp Nou Luego de finalizada la ceremonia de premiación Recuerda que este es el Muro de la Fama Suscríbete y dale like a este video Y no te olvides de visitar nuestros otros videos Para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo Y nos vemos en la próxima ocasión